¿Qué es el IBEX 35? ¿Qué es el IBEX 35? ¿Qué es el IBEX 35? Ha crecido un 89%, dicen algunos, mientras que la actividad cae 7.352 millones. También hablaremos de la última locura que son los bonos verdes. Los bonos del Tesoro Español han colocado 6.442 millones y la rentabilidad de estos bonos verdes roza el 4,5%. Es la quinta reapertura de la emisión de deuda verde y el Tesoro capta 1.604 millones para ser exactos. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, todo en marcha. Me alegra mucho. Don José Paíno, portavoz de IAhorro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, todo bien. Me alegro mucho. Vamos a empezar por el IBEX. El IBEX hoy ha estado buscando el rebote. Al final, pues parece que se da una tregua a la incertidumbre sobre la deuda y sobre el petróleo. Y al final, pues el resultado es bastante sólido y bastante estable. Ya nos hubiera gustado otros días tener el mismo resultado y la misma estabilidad. Banda. Bueno, sí, llevamos unas cuantas jornadas de, no de pánico, pero de miedo a la bajada. Estamos todos pensando que a ver si esto toca ya fondo y vemos que los inversores están buscando un nivel para empezar a comprar. Y desde luego, por lo menos este día que podemos hablar de rebote, no sé si esto sería un rebote en otro momento, pero ahora, después de los días, pues parece que sí, animan un poco al mercado, sobre todo además que ha tenido consistencia desde primera hora de la mañana y ha aguantado durante todo el día. Entonces, pues bueno, si todos los mercados empiezan a coger esta dirección, habrá algo más de alegría. Y además que, bueno, estamos empezando el último trimestre y habrá que ver cómo nos viene el cierre del año. José Paíno, vamos a ver, el precio de las hipotecas crece tanto, crece un 89% y la actividad cae 7.352 millones. Pues así es. Actualmente tenemos un precio medio de lo que es una hipoteca fija en 3.84, dato más alto desde los años 2014. Y verdaderamente, bueno, pues consideramos que siga habiendo una firma de hipotecas fija, que incluso recientemente el vicepresidente del Banco Central Europeo, que ya le conocemos por aquí, ha indicado que era imposible seguir manteniendo tipos negativos como hemos tenido anteriores años, que daban la posibilidad de poder apalancarse y que a día de hoy, pues bueno, pues que recomienda a todo el mundo poder cambiar a una hipoteca fija para saber lo que pague a final de mes y que no tenga, bueno, pues sustos que podrían tener actualmente, según comentario Tibor. Banda, vamos a los castigos que se producen en el mercado. Da la sensación de que tanto las renovables como Cenex están sufriendo un rejón por su exceso de deudamiento. Su deuda es excesiva, creen muchos. Y eso explica descensos en bolsa de más del 15% en las últimas semanas. Bueno, había muchas valoraciones en las que estamos pensando que realmente no iban a subir los tipos, ¿no? Y al final nos encontramos que los tipos están muchísimo más altos, ya que vemos la intervención que ha tenido el Banco Central Europeo en los tipos de intervención y los ha tirado más de un 3% para arriba. Por lo tanto, eso se tiene que reflejar en toda la curva y como consecuencia de ese aumento de los tipos de interés, también tienes que ver que toda la deuda que tienes en cartera, pues tienes que pagarla a un mayor precio. Sobre todo si vas a emitir y no tienes capacidad de reducir tu deuda o no la has reducido, ¿no? Porque al final el mercado estaba pagando muy bien y en este caso algunas de las renovables y las relacionadas con bases de desarrollo telefónico estaban jugando, era que bajando la deuda lo que permitían era un menor coste financiero y que además una posibilidad de nuevas inversiones a un coste parecido. Esto no está sucediendo, ¿no? Estamos viendo que el mercado está buscando aquellas compañías que están más apalancadas, que tienen un coste financiero mayor y que eso les va a perjudicar porque no va a bajar. Por lo tanto, tendrías que ajustar tu cartera para intentar situar esos costes a un coste menor y sobre todo tener que la posibilidad de si tienes capacidad de crecimiento por negocio, endeudarte para esa parte. Pero si ya están muy endeudado, eso directamente va a una menor consideración del valor de la compañía en el mercado, ¿no? Y es lo que estamos viendo que está pasando a las renovables. Pahino, el Euribor arrancaba el mes en el 4,2%, ¿cómo va hoy y qué perspectivas tenemos en el mes de octubre? Bueno, pues tenemos el intradía ligeramente por encima de ese día 4,20%, entonces en ese sentido tendremos que esperar un poco a ver cómo va a descontar esa posible subida debido a que el Banco Central Europeo tiene a finales de este mes nuevas reuniones y veremos cómo se va situando el Euribor porque lo suele descontar con anterioridad. ¿Tú, Banda, crees que el Banco Central Europeo operará subidas de tipos? Yo creo que sí. O sea, tal como está la situación y desde luego con un tema de no tener a la inflación controlada, el Banco Central Europeo pues tiene que tomar las decisiones que van encaminadas a intentar ceder en la inflación, ¿no? Y ellos en su libro y en el de todos los libros de economistas, el primer objetivo que tienen es subir tipos, que eso es lo que lleva a que se reduzca la inflación. Estamos viendo que además eso se retrasa, estamos ahora mismo valorando mucho más el corto plazo, ¿no? Y que creemos que las medidas que se toman son inmediatas y no es así, o sea que la subida de tipos con respecto a la inflación la veremos cómo afecta, pero vamos a tardar, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo es que una gran parte del mercado, que no digo que esté equivocado, pero que parece difícil de creer, pensaba que ya íbamos a empezar a bajar tipos, ¿no? O sea que la situación era una situación gravísima, que entonces no había más remedio que bajar tipos y realmente desde el punto de vista del Banco Central Europeo no se ve así. Sí, se ve que la situación el año que viene será de mantenimiento, a lo mejor una ligera subida, pero sobre todo va a estar muy vinculado al crecimiento económico, ¿no? Si entramos en un modelo de esta inflación, pues nos metemos en otro lío, que es complicado, pero si seguimos este modelo de aterrizaje suave, que es el que todo el mundo encontraría como el modelo más satisfecho para todos, lo que estamos viendo es que eso va vinculado con alguna subida, desde luego en ningún caso bajada de tipos, por lo menos a 12 meses vista y sobre todo si no hay circunstancias especiales de mercado que pueda provocarlo, ¿no? Alguna más vinculada con la guerra o la ocupación de la Ucrania, otra serie de cosas de política internacional que es lo que puede marcar. Bueno, datos tenemos de los notarios. Notarios, ¿qué dicen esos datos? Que la compraventa de viviendas ha caído un 17% y que las hipotecas, la firma de hipotecas, se hunde un 27%. Así es que la actividad inmobiliaria está perdiendo fuelle. Pues así es, está perdiendo fuelle, ¿vale? Son datos que son recogidos en torno al mes de agosto, ¿vale? Y evidentemente los notarios, pues bueno, pues son al fin y al cabo los que recogen esta serie de datos. Pues la realidad es que estos datos hay que cogerlos con pinzas porque venimos, están comparados con datos del año pasado. Recordemos que el año pasado fueron datos acumulados de anteriores a los años del COVID, por así decirlo, donde no había tanta transacción, pero claro, es que el año pasado fue un año excelente. Y este año lo sigue siendo, ¿vale? Este año lo sigue siendo. Lo que no es preocupante en ese sentido es que a día de hoy nos encontramos por encima de datos previos al COVID, con lo cual a día de hoy, pues bueno, pues vamos en buen momento. Lo único que pasa aquí... Si comparamos con lo del año anterior, la comparación sale perjudicada, pero si lo comparamos con años previos al COVID, pues estamos bien situados. El problema que existe es que existen dos tipos de España, digamos, grandes ciudades, por ejemplo, Madrid, Barcelona, etcétera, ¿vale? Málaga, sobre todo también, donde no hay un stock de vivienda, con lo cual, verdaderamente, lo que sale a mercado sale rápido porque lo compran. Y en cuanto a que han bajado el número de hipotecas, todavía mantenemos, o mantienen, digamos, a nivel nacional, un 50% de las transacciones de compra-venta que se realizan es al contado. Es decir, hay todavía dinero en circulación y la gente no pide a las entidades bancarias. Bueno, y también se han vuelto un poco más exquisitos los bancos a la hora de... Ha restringido un poquito, digamos, el perfil de riesgo. Evidentemente, ya no se lo pueden dar a todo el mundo. Calculan más datos como el IPREM, etcétera, a la hora de poder ofrecer una hipoteca. Evidentemente, todas las hipotecas, como ya hemos hablado anteriormente, han subido. ¿Vale? Han subido. Y se hace más difícil que la gente pueda acceder a la misma. Vale. Banda, cuéntenos qué es esto de los bonos verdes. Sí, yo quería decir algo, bueno. O sea, que hay un elemento clave aquí también que yo creo que está viendo fundamentalmente lo que hemos hablado. El banco tiene un problema, que es que necesita crecer en negocio, pero no quiere coger riesgo. Y estamos viendo que hay muchísimas hipotecas que empiezan a pasarse al punto de que hay bastantes impagados, ¿no? Cosa que antes no pasaba. ¿Qué ocurre? Como le vienen impagados de hipotecas pasadas, el banco está reteniendo la capacidad de hacer nuevas. Porque no vaya a ser que venga una aquí gorda, se líe, y nosotros no estamos aquí para que nuestro balance esté perjudicado. Y de todas formas, insisto en algo, que es que los bancos siguen teniendo el problema de los depósitos. O sea, que como no están pagando los depósitos, su cuenta de pérdidas y ganancias actual no está reflejando la realidad. Que es que como les suba el coste del depósito y no estén vendiendo hipotecas, como en lo que estamos hablando, no van a tener posibilidad de comparar activo y pasivo y ponerse a vivir del margen, que es al final la base de negocio de los bancos. Que es incrementar ese margen entre a lo que dan y a lo que toman. Y eso estamos viendo que realmente los bancos están jugando un poco de lateral. Están hartándose de vender leasing, ¿cómo se llaman los estos de coches? Los renting. Están vendiendo temas relacionados con su negocio, pero no con el negocio principal, sino con negocios laterales. Y eso lleva a que tu balance principal no acabe de reflejar la realidad de la situación. Y entonces, pues bueno, si además trebo las noticias de que no hay forma de vender, empieza a ser más complicado vender una casa. Porque aunque vende la casa, luego no te va a dar el banco el dinero, pues eso puede paralizar un poco en general la industria. Cuéntenos, el Tesoro está colocando bonos verdes, nos ha sorprendido la rentabilidad, 4,5%, la que ofrecen. Esto de la deuda verde, ¿qué futuro tiene? Bueno, tiene el que está todo relacionado con la sostenibilidad. Es una cosa que ahora todo el mundo habla de la sostenibilidad como un elemento que ha entrado nuevo. Y es un elemento del que no podemos apartarnos, como todas las modas. Todo el mundo habla de que es necesario los criterios ESG, todo lo vinculado, y eso vende. Aunque el cliente lo que al final quiere es rentabilidad, pues si tú además le dices que la rentabilidad va montada en un producto que es verde, pues le gusta más. Pero la realidad de fondo es que tenemos que vender rentabilidad. Y en este caso, pues la rentabilidad de estos bonos está un poco por encima de lo que están dando los bonos normales. En consecuencia, tiene una mayor posibilidad de colocación y además un espectro en el que hay muchas gestoras que están buscando activos sostenibles para meter en sus carteras y así calificarlas como fondos sostenibles. Y eso yo creo que, además de que es una boda, va a ser una boda que se va a quedar por mucho tiempo y que va a incrementarse en tamaño. Paíno, las familias españolas están dedicando casi un 40% de su renta a comprar vivienda, 10 puntos más de lo que se recomendaba antiguamente. Pues tenemos ahí un grave problema, porque el problema de las familias es que lo que están haciendo inconscientemente es endeudarse. Y en este caso habría que recalcar que no solo se endeudan para la compra de la vivienda. El gas ha subido, la electricidad ha subido, los combustibles han subido. En ese caso, muchas entidades bancarias ya incluso, teniendo un ratio de devolvimiento en torno a un 40%, ya no les van a dar la hipoteca. Con lo cual, entramos ahí en un problema de que no todo el mundo es financiable. Habrá que mirar con lupa un poco en cuanto a que la gente intente ahorrar lo máximo posible. Yo considero que a día de hoy es muy difícil, pero hay posibilidades en este caso de que la gente con ese variable, donde a lo mejor ya no por compra, pero sí que destina un 40% de sus ahorros o de su mensualidad, digamos, a pagar el pago de la hipoteca, bueno, pues pueda realizar un cambio para intentar ayudar a esas familias. Porque la verdad es que creo que está siendo muy, muy complicado. ¿Hay un tope de referencia sobre el valor del piso? ¿No esperes que te vayan a dar en el banco más allá de un 60%? Dependiendo un poco de las características. Claro, el que es un mirlo blanco, pues le financian el 100%, si es necesario. No se suele dar ya, ¿vale? El tema del 100% y el 100% más gastos, eso ya lo hemos abandonado un poco. Afortunadamente, porque eso al fin y al cabo es riesgo, es futura morosidad para la entidad bancaria. Sí que se pueden dar ahora mismo entre un 80% y un 90% posibilidades a jóvenes menores de 35 años en diversas comunidades de darles hasta un 95%, con lo cual, en ese sentido, siempre van a estar pagando menos que un alquiler y va a ser su vivienda. El día de mañana lo pueden hacer líquido y pueden progresar. El problema, mucha gente, es que vive por encima de sus posibilidades. Es decir, yo, joven, con mi pareja, con salarios intermedios, no me tengo que comprar una mansión, tengo que empezar desde abajo. Poco a poco. Ya me compraré la mansión algún día. Es decir, los saltos se dan paso a paso. Volvamos al mercado. ¿Qué ha pasado hoy con ACS, don Antonio Banda? ¿Por qué ha caído casi un 4%? Bueno, yo creo que el valor está muy vinculado a la situación del management. Y hay muchos rumores de posibilidad de cambio, de que al final Florentino puede estar pensando ya ceder parte de la gestión. Y esas cosas enseguida le perjudican. Combrar tal vez un delfín, como decía don Alfonso Scamen. Eso es. Que algo tendrá que pasar porque al final uno no es eterno. Pero es verdad que él tiene una figura ahí sustancial que no hay... O sea, que de momento no tiene relevo, pero que poco a poco tendrá que empezar a demostrar que la compañía sigue sin él. Y cuando surgen estas dudas, pues la compañía le vienen unos vaivenes. Pese a que es una compañía excelentemente financiada, con una multinacional, con posiciones en un gran número de países. Y yo creo que esta volatilidad de un día o de varios no va a influenciar mucho en el largo plazo. Paíno, déjame preguntarte algo que ya es una duda que tengo yo personalmente. ¿Por qué fracasó en España esto de la hipoteca inversa? ¿Y qué lleva ahora la banca a creer en ella? Tal vez que puedan ofrecerla un tipo de interés menos exagerado que el primero de las empresas que la ofrecían en este mercado. Vamos a ver. Primeramente considero que hay que explicar lo que es una hipoteca inversa. Una hipoteca inversa solamente puedes hacer si estás jubilado o tienes más de 65 años. Este dato viene porque recientemente lo que es la OCU ha indicado que el 30% de los jubilados necesitan ingresos extra. Bien, lo que es, digamos, una hipoteca inversa es el jubilado que no llega a final de mes. Al final hace líquido la vivienda con la garantía de la vivienda en función de la tasación. Hace líquido la vivienda donde o recibe una mensualidad o un total. Cuando fallecen, por así decirlo... ¿Siguen viviendo en ella hasta final? Siguen viviendo en ella hasta final, ¿vale? Y los beneficiarios de la misma tienen dos opciones. Una, vender la vivienda para hacer el pago de lo que es la hipoteca o hacerse cargo de la deuda. A día de hoy solamente muy pocas entidades bancarias llegan a poder financiar eso. De hecho, recientemente ha salido un dato de que solamente 500 millones de euros han sido financiados de esta manera. Pero hay otras posibilidades, como puede ser a lo mejor la nueva propiedad, que ya no va a través de entidad bancaria, sino a través de una venta directa a un inversor. Lo que pasa es que a ese inversor no todas las entidades bancarias le van a financiar ese tipo de producto. Hablamos de que posiblemente solamente haya una entidad bancaria a día de hoy en el mercado que llegue a personas solventes a poderles darles esa hipoteca. Bueno, y que no hemos tenido... O sea, el Banco de España ha tardado como tres años en dar la aprobación al acuerdo que tienen MAFRE y Banco Santander para lanzar la hipoteca inversa. Se lo han aprobado en septiembre y eso es lo que va a cambiar el mercado. O sea, hasta ahora, en un mercado en el que el Santander está fuera, lógicamente no tiene mucho sentido que se anime. El Santander tendrá sus propuestas de publicidad, su desarrollo de negocio y veremos cómo esto se convierte en un producto masivo, que hasta ahora no lo ha sido porque no ha habido nadie que lo... Ya. Bueno, cosas que nos pasan. Tanta regulación, al final para ir tarde en casi todo. ¿Qué está pasando con Solaria? Que a pesar de que el momento sea bajista, el tirón continúa y continúa y continúa. Hoy era la segunda, subía 2,94. Bueno, un elemento clave es lo que hemos hablado antes, de la diferencia entre renovables que tienen mucha deuda y renovables que tienen un parque importante sin deuda. Yo creo que Solaria se sitúa en este lado y al final lo que está valorando el mercado es voy a buscar aquellas compañías dentro del sector renovables que pueden tener un mayor recorrido, una menor deuda y una visibilidad con un parque productivo. Y entonces eso ha situado a Solaria en un punto de los analistas viendo cuáles son aquellas que son más interesantes y al final cuando los analistas las señalan, pues los inversores la compran. Y ahí es lo que nos ha pasado hoy con Solaria. Paino, la última vez que estuvimos aquí en el programa vaticinaba usted que a final de año pues las hipotecas no estarán por encima del 4,5%. ¿Seguimos con ese vaticinio? Indicamos que teníamos que esperar un poco a cuáles fueran las futuras reuniones. Anteriormente hemos hablado un poco de la futura reunión que tienen a final de este mes el Banco Central Europeo pero recordar también que dependemos un poco del mercado americano. Porque del mismo modo, siempre lo hemos dicho, cuando Estados Unidos estornuda nosotros nos hostipamos. Tenemos allí a Powell que cada vez que habla, bueno, pues da miedo. Teniendo en cuenta que allí tiene una inflacción elevada a la que hay en Europa, si nosotros queremos ser, comercialmente entiendo, competitivos, tendremos que ir un poco al sol de lo que realicen allí. Y recordar que allí los tipos los tienen más bajos que lo que hay en Europa. Con lo cual, bueno, pues 4,420 se supone que nos íbamos a mantener a final de año pero a lo mejor ya sí que nos vamos a un 4,5. Veremos. Banda, ¿qué está pasando en Unicaja? Hemos visto como Santa Lucía rebasa el 5% en Unicaja y no van a pedir ninguna silla en el Consejo. Bueno, Unicaja es un banco que al final ha tenido problemas de, no de gestión, pero sí de gestores, ¿no? El Banco de España les ha obligado a hacer un cambio de consejeros, ha habido ciertas molestias porque no acaban de centrarse en cuál va a ser un negocio. Hay muchísimos rumores de que pueden participar dentro de una operación corporativa. Es decir, todos esos bancos medianos pequeños que están aquí tienen... Se habló de Sabadell que podía... Sí, o incluso la propia Caixa o alguna otra escaja que ahora está buscando posibilidades en las áreas donde está situada Unicaja. Eso es una cosa que se puede ver a futuro, pero que realmente tenemos ahí ciertas cajas transformadas que no acaban de ver las posibilidades de crecer y que van a tener que sentarse, no sé si unas con otras o sus hermanos mayores, empezar a ver si es interesante. Para eso primero tenemos que salir de esta situación que tenemos de caída del crecimiento, de inflación, para empezar a tener un mercado mucho más tranquilo y sobre todo que hay muchas posibilidades que vengan de fuera a intentar tomar posiciones en el sector bancario español. Y eso de momento no lo vemos, pero está en muchas agendas que probablemente aterricen en España porque es un sector muy desarrollado, muy digitalizado, bastante por delante de otros bancos en el resto de Europa y puede ser una oportunidad para utilizarlo como punta de laza para llegar al resto de los países europeos. ¿Qué le gusta tanto a los analistas de IAG que hacen que a pesar de las dificultades del momento sea un valor que va subiendo, va subiendo y va subiendo? Bueno, yo creo que el sector turismo es un sector en España que desde luego tiene bastante recorrido y también tenemos que es muy importante que recuperar datos previos a COVID nos va a marcar cuál es ese cambio. El sector futuro de vuelos no viene basado en los low cost, como era antes. Yo creo que se hemos visto disparar los precios de billetes, hay otra forma de volar en la que se busca mucho mayor objetivo la rentabilidad y IAG es protagonista de todo porque tiene una posición muy importante en todo el sector aéreo mundial. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa por sus opiniones y a ustedes más por su atención y su interés, pero para ustedes tengo premio y es que a la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política.